El A1 de Padel, Copa Banco San Juan, que se va a realizar en la provincia. Es la segunda categoría más importante del Padel del mundo y lo vamos a tener en San Juan. ¿Cuántos competidores se esperan? Del 2 al 8 y los competidores, va a depender, pero más o menos son unas 40 parejas, más o menos. ¿Es nacional o internacional? No, internacional, internacional, internacional. ¿Cuántos países son los competidores? Sí, básicamente más de 10 países más o menos que vienen, los vecinos y también obviamente España, Portugal, que nos visitan y que vienen dentro de lo que es el Campeonato A1, que ahora termina el año en lo que es la gira de Argentina. Estuvo la semana pasada en Salta, ahora va a estar en San Juan y creo que termina después de San Juan, ya las últimas semanas de diciembre termina en Buenos Aires. ¿Va a tener un impacto turístico también? Sí, por supuesto, porque son muchos los turistas de otras provincias que quieren venir a ver el Padel de acá. Vuelvo a repetir, es la segunda categoría más importante del mundo, con lo cual estamos viendo lo mejor del mundo en Padel y es un deporte que ha cobrado muchísima vigencia últimamente y que la gente lo disfruta mucho y seguramente vamos a tener visitas de varias provincias que ya nos han preguntado que cuando vienen, que dónde vienen, que cómo pueden llegar, así que contentos de que el Cantoni se llene de gente. Además también se va a poder ver por streaming y por distintas televisaciones, ¿no? Sí, sí, se va a poder ver por streaming y también se ve por ESPN y por Disney, Disney Plus. Así que, bueno, nada, la verdad que contentos porque eso es una transmisión diaria en la cual San Juan va a estar presente y me parece que eso es posicionar a la provincia como un destino turístico, como un destino de evento deportivo y, bueno, es lo que nos pide siempre el gobernador y estamos trabajando en eso.